Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión quiero compartirles a todos ustedes algunos tips básicos para reconocer si una moneda es original. Esto puede ser de gran utilidad para ti, principalmente cuando quieres adquirir o comprar algún tipo de moneda, especialmente aquellas elaboradas en metales preciosos como el oro y la plata, y deseas saber si en verdad estás a punto de comprar una moneda legítima o si sospechas de ella. Obviamente esto también lo puedes aplicar para cualquier tipo de moneda que quieras verificar, independientemente del material del que estén hechos. Puede ser cobre, bronce, aluminio, etc. Así que, vamos con los tips. Primero, tener a la mano las características de la moneda. Si tienes la intención de verificar si una moneda es original o no, primero debes contar con las características básicas de dicha moneda, como es el peso, las medidas, material, etc. Para esto, te puedes apoyar en las aplicaciones que te compartí en el anterior video, o también puedes consultar esta información en diferentes páginas web desde tu celular. Para efectos del video, vamos a consultar la información de esta moneda, de este dólar morgan. Previamente yo ya le tomé la foto. Aquí la tenemos. Ya me ha arrojado los resultados. Y vamos a consultar los detalles de la moneda. Aquí los tenemos. Dólar morgan, de Estados Unidos. Aquí encontramos absolutamente todas las características. El material, plata 90, cobre 10%, el canto es estriado, rayado, la alineación de la moneda es en alineación coincidente, no coincidente, perdón, de forma circular, el peso de 26.7, el diámetro de 38.1. Ya con esta información de dicha moneda, podemos continuar con nuestros tips de verificación. Segundo, verificar el peso. Un primer punto, y creo que es uno de los más importantes, es verificar el peso de tu moneda. Esta debe coincidir con lo que diga la documentación, ya que es muy difícil conseguir que una moneda falsificada tenga el peso y dimensión oficiales, sin ser fabricada en el mismo material. Aquí debes contar con una pesa o balanza, ojalá sea de precisión, aunque pueden haber variaciones de peso o margen de error o tolerancia de un 1%. Eso quiere decir que el peso de la moneda puede variar por lo menos un 1% por debajo o un 1% por arriba del peso real de la moneda en estas balanzas. Es un margen permitido, un margen de tolerancia, pues que está dentro de lo permitido. Vamos a pesar la moneda, que acabamos de verificar el dólar morgan. Según la información de la moneda, dice que tiene un peso de 26.73 gramos. Así que vamos a verificarlo. 26.76 gramos. De acuerdo a la documentación, dicha moneda tiene un peso de 26.73, así que el peso está bastante aproximado. Acuérdense que en estas balanzas hay un margen de tolerancia, un margen de diferencia, pero pues aquí vemos que no es mayor cosa la diferencia en el peso real de la moneda. Así que considero que la primer prueba ha sido superada. Tercero, medir el diámetro. Es una verificación muy básica. Lo ideal es contar con un calibrador o un micrómetro para tomar las diferentes medidas de la moneda. En este caso, voy a utilizar un metro muy sencillo. Según la documentación, tiene un diámetro, la moneda esta, dólar morgan, tiene un diámetro de 38.1 milímetros. Vamos a medirla. 3 centímetros y 7, 5, 6, 7. 37, casi llegando a los 38 milímetros. Igual esta moneda alcanza a tener un ligero desgaste en su borde, en su canto, pero la medida está casi que exacta. Cuarto, un test magnético, una prueba con imán. Como bien sabemos, hay metales que no son atraídos por el imán, como el cobre, el latón, el aluminio, el bronce y por supuesto, el oro y la plata. Así que este test con imán correctamente ejecutado debería ser un buen argumento a la hora de verificar la originalidad de una moneda. Acá tenemos tres monedas, el dólar morgan que acabamos de pesar, de medir, hasta el momento ha superado todas las pruebas. Tenemos una onza, libertad, en plata, ley 900, ley 999, plata pura. Y acá tenemos otra moneda, una onza, plata 999. Vamos a hacerle el test del imán a cada una de estas. Aquí tengo un imán de neodimio. Vamos a hacerle el test a las tres monedas que en teoría son en plata y recuerden que la plata no es atraída por el imán. Vamos a hacer la primera prueba en el dólar morgan que estuvimos pesando y midiendo. Si acercamos el imán no pasa nada. Es plata. El siguiente test sobre esta onza libertad, plata pura. Acercamos el imán nada. Hasta acercamos el imán a esta otra onza. ¿Y qué pasó acá? La moneda fue atraída por el imán. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de monedas o souvenirs que suelen vender en ciertos sitios web como por ejemplo Aliexpress. A simple vista la información de esta moneda dice que es una onza de plata 999 emitida por Australia y realmente es un souvenir entregado en un zoológico en homenaje al orangután. Entonces con la prueba del imán ya corroborado que esta moneda no es en plata. O sea que lo que dice acá es totalmente falso. Una onza 999 silver. Vamos también a verificar el peso para terminar de corroborar la autenticidad de la moneda. Una onza de plata pura una onza troi pesa 31.1 gramos o tiene que aproximarse bastante. Vamos a pesar esta onza de plata 31.31 31.30 bastante aproximado al peso que les comento. Ahora vamos a pesar esta otra supuesta onza de plata 28.8 ahí no hay nada que hacer ya el peso también nos indica que esto no es una onza legítima de plata. quinto revisar los detalles si bien es cierto actualmente los falsificadores se especializan cada vez más para emitir piezas de mejor calidad y prácticamente iguales a las originales sin embargo no sobra revisar minuciosamente los detalles de la moneda si el canto es estreado pues que sea estreado si el canto es liso pues que sea liso también revisar que la imagen acuñada y los detalles de dicha imagen sean lo más limpios y finos o más detallados posibles que la imagen no se aborda y con base en la documentación de las características de la moneda pues que esta moneda cumpla con ellas algunas veces las falsificaciones o las réplicas suelen tener algún detallito que no coincide con los detalles de una moneda original esto es importante que lo tengan en cuenta test con ácidos esta práctica se suele implementar pues para verificar de qué material está hecho realmente una moneda y se suele aplicar especialmente para aquellas monedas que son en plata o en oro esta debería ser la última opción ya que pues al final la moneda la moneda que sea sometida a este procedimiento va a resultar afectada resultará resultarán dañando la moneda entonces que esta sea la última opción para verificar por lo general esto se suele hacer en joyerías en estos lugares suelen pueden aplicar este procedimiento bueno amigos eso es todo por hoy espero que esta información sea de mucha utilidad especialmente para aquellas personas que se están iniciando en este mundo de las monedas y de la numismática en general si te gustó el video y aún no te has suscrito a mi canal puedes hacerlo dando clic en el botón suscribir y activando la campanita gracias por todo nos estaremos viendo en un próximo video cuídense mucho bye bye chau 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 poquito chau ¡Gracias!